Hola amigos, ¿qué tal? Yo soy Claudia, espero que se encuentren muy bien donde quiera que estén. Sean bienvenidos al canal de casos criminales y misteriosos. Este caso informativo se tratará de la muerte de Chang Ying Lam, que ocurrió durante las protestas de Hong Kong del 2019 al 2020 y dio lugar a especulaciones de los manifestantes sobre su causa. Entonces, para entender mejor el caso, por si no lo sabías, las protestas de Hong Kong entre el año 2019 al 2020 fueron el movimiento del proyecto de la ley de enmienda de la ley anti-extradición, también conocido como las protestas de Hong Kong. Estas protestas son una serie de manifestaciones desde el 15 de marzo del 2019 en respuesta a la introducción del proyecto de la ley de enmienda de delincuentes fugitivos sobre la extradición. Es una de las mayores series de manifestaciones en la historia de Hong Kong con miles de detenidos. El gobierno declaró que la paz y la estabilidad habían sido restauradas en Hong Kong con la ley de seguridad nacional. Capítulo 1 del caso. Conozcamos un poco de Lam. Chang Ying Lam, también conocida como Christy Chan, tenía 15 años. Sus padres estaban separados. Tenía antecedentes familiares complicados y un historial de fugarse de casa. Antes de su desaparición, se había alojado en un hogar de niñas. Solo unos días antes de su desaparición, había comenzado un curso en el colegio juvenil adjunto al Consejo de Formación Profesional. También trabajó a tiempo parcial en el comercio de restaurantes. Los informes de los medios indican que Chan había ganado premios en competencias de natación entre algunas escuelas. Chan había recibido entrenamiento regular de buceo y una vez fue miembro del equipo de buceo. Según sus amigos, ella había asistido a las protestas de Hong Kong, mientras que la policía confirmó que Chan no había sido arrestada durante dichas protestas. Una vez que fue un estudiante de alto rendimiento, desde principios del 2019, Chan comenzó a tener dificultades educativas y pasó por varias escuelas en rápida sucesión. Sus calificaciones sufrieron y tuvo discusiones con otros estudiantes. Chan vivía con su abuelo, pero estaba en estrecho contacto con su madre, quien dijo que las dos eran como hermanas. Ella no estaba en contacto con su padre, ya que no era un buen padre y nunca estuvo con ella. En mayo, Chan resurgió y expresó su deseo de cambiar su vida. Quería inscribirse en un curso de diseño en la escuela y comenzó a buscar trabajo a tiempo parcial. Cuando comenzaron las protestas ese verano, Chan participó pero permaneció en la perifería, según los informes que la madre de Chan dijo más adelante durante el tribunal. Alrededor de ese tiempo, ella también comenzó a mantener correspondencia con un niño de apellido que estaba detenido en la institución correcional en el oeste de Hong Kong. Capítulo 2. La desaparición de Lan. Un punto muy importante que descubrí en los informes y que no se dice en sus antecedentes, sino que la información se revela ante el tribunal, es que Chan comenzó a desaparecer durante largos periodos de tiempo de su casa. En marzo del 2019, tuvo un enfrentamiento con la policía, después de lo cual fue internada en un hogar juvenil administrado por el gobierno. Allí, intentó lastimarse a sí misma, lo que obligó al personal a enviarla al hospital. Esta fue una de las primeras de muchas interacciones de Chan con profesionales médicos, según los informes. Le dijo a un médico que a veces escuchaba voces. El médico que la examinó, pensó que podría estar sufriendo un trastorno de estrés agudo, pero no pudo lograr que aceptara un examen de seguimiento. El 12 de agosto, llamaron a la policía en una estación de metro, donde Chan gritaba y gritaba muy angustiada, diciendo que había perdido su teléfono y necesitaba comunicarse con el padre de su novio. La policía dijo que ella rechazó la ayuda de los oficiales, quienes luego se fueron. Finalmente, el padre de su novio Wu llegó a la estación y llevó a Chan a un restaurante cercano. Allí, siguió actuando de manera extraña, hablando con personas en otras mesas y pidiendo comida que no estaba en el menú. Después de que el papá de su novio la dejó, ella dijo que se iría a su casa, pero en cambio regresó a la institución correcional donde estaba recluido su novio Wu. Pasó la noche durmiendo fuera del edificio e intentó entrar por la mañana, enfrentándose con el personal que resultó que la esposaran y la llevaran a una estación de policía cercana. Durante un examen posterior con un médico, Chan nuevamente informó haber escuchado voces y se agitó. Chan se negó a regresar al hogar de menores, diciendo que escuchaba voces cuando estaba allí y se quejaba de no dormir. Un médico le dio un tranquilizante, pero desestimó sus quejas como signos de que ella era rebelde, según los informes. Esta sería la última oportunidad para una intervención que podría haber salvado la vida de Chan. Hacia fines de agosto y hasta septiembre, el comportamiento de Chan era en su mayoría normal. Regresó a casa y pronto se inscribió en la escuela donde hizo amigos y parecía estar disfrutando de sus clases. Sin embargo, el 19 de septiembre del 2019, es cuando todo cambió para siempre. La situación volvió a empeorar. A las 3 am, su abuelo testificó en la corte que lo despertó el sonido de Chan ordenando su habitación. Su abuelo dijo que ella estaba escuchando voces y que no podía dormir. Más tarde ese mismo día, el 19 de septiembre a las 2.15, tres días antes de su desaparición, Chan dejó a un grupo de amigos y envió un mensaje a algunos amigos diciendo que volvía a casa. Fue su último mensaje antes de su desaparición. Los amigos publicaron el informe de una persona desaparecida después de que no reapareciera. Su familia llamó a la policía el 21 de septiembre del 2019. Según las imágenes de vigilancia de la universidad juvenil a la que asistió, salió del campus descalza y caminó hacia el paseo marítimo cerca de Xiong Wang. Fue reportada como desaparecida dos días después. Más adelante hablaremos a todo detalle sobre lo que pasó en las cámaras de vigilancia. Chiu Wang Yi, un compañero de clase de Chan, dijo que Chan mostró un comportamiento extraño el último día antes de su desaparición. Chan había regresado a la escuela a las 11 am, se quitó los zapatos y usó la mochila de un compañero de clase como almohada para dormir en el piso del salón de clases, pero se levantó 10 minutos más tarde después de que el maestro y otros compañeros de clase la instaran repetidamente y le explicaran a qué se debía el retraso a clases y qué estaba pasando. Después, según los informes, Chan terminó su clase a la 1 pm, estuvo limpiando su casillero de la escuela durante media hora y le dijo a su compañero Chiu que regresaría al campus esa noche, pero no dio una razón para ello. Luego, Chan y su compañero Chiu fueron a la estación de transporte público de Tew Ken Leng y tomaron un tren, pero Chan se negó a tomar asiento y se sentó en el suelo. Chan no cambió de tren en la estación de Meifu como solía hacer con Chiu y dijo que no volvería a casa esa tarde. En WhatsApp, Chan escribió que fue a la estación Prince Edward y llegó a un centro comercial. El último mensaje de Chan, enviado a las 5.18 pm, fue un mensaje oscuro y críptico que decía, eso es muy malo de parte de ustedes, pero Chiu dijo que no entendía lo que significaba el mensaje. Ho Yunloi, el abuelo de Chan, dijo que Chan estaba empacando su habitación durante la noche y se quejó de escuchar voces que le dificultaban dormir. El tribunal escuchó que Chan, como se ve en las imágenes de seguridad, regresó a la estación de tren en Tew Ken Leng a las 5.40 pm y dejó algunas de sus pertenencias personales, incluido un teléfono móvil, afuera de la salida de la estación antes de irse. Chong Lan Kim, el oficial de control de la estación, dijo que se enteró de que la madre de Chan estaba fuera de Hong Kong y no sabía el paradero de su hija. El jurado concluyó que Chan apareció por última vez dentro de la estación de transporte público después de las 7 pm el 19 de septiembre del 2019. Después, se confirmó que los limpiadores de la estación de tren en Tew Ken Leng, Hong Kong, habían encontrado un teléfono móvil y algunos artículos de papelería pertenecientes a Chan en el suelo cerca de la salida de la estación, mientras que el personal de la estación contactó a los miembros de la familia de Chan, según lo confirmado por el registro de llamadas del teléfono móvil. Capítulo 3. La misteriosa muerte de Chan. En la mañana del 22 de septiembre, un hombre que estaba pescando vio un objeto flotante con forma humana a 100 metros de la costa Devil's Peak. Se enviaron botes de la policía y se descubrió que era el cadáver desnudo de una mujer humana. La policía informó inicialmente que la víctima era una mujer sospechosa que podía tener entre 25 y 30 años de edad. La mujer tenía un metro y medio de estatura, complexión mediana, cabello largo y rubio. El 9 de octubre respondieron a las preguntas de los medios. La policía confirmó que el cuerpo encontrado sin ropa y sin vida pertenecía a Chan de 15 años. Según una autopsia preliminar, no había laceraciones ni contusiones en su cuerpo, ni signos de abuso, aunque los patólogos admitieron que tal la evidencia podría haber desaparecido durante su tiempo en el agua. La policía consideró más tarde que su muerte no era sospechosa. También solicitó originalmente una orden judicial el 27 de septiembre con el argumento de que el caso era un asesinato, pero cambió la categorización a cadáver encontrado varios días después. Su cuerpo fue incinerado el 10 de octubre, el día después de que la policía confirmara que el cuerpo encontrado sin vida era el de Chan. Chan llevaba muerta más de 48 horas. El descubrimiento provocó una gran caos de cobertura mediática y teorías de conspiración. En la investigación, se presentó evidencia de que Chan estaba sin ropa cuando entró al agua, una interpretación con la que el jurado estuvo de acuerdo en su predicto. Chan era una buena nadadora según el testimonio de la corte, pero mientras estaba en medio de un episodio psicótico en una calurosa noche de verano, no es increíble que podría haber decidido ir a nadar, con fatales consecuencias. Si bien la policía clasificó rápidamente que quizá Chan se había quitado la vida, algunos en el movimiento de protesta afirmaron que había signos de juego sucio e incluso acusaron a las autoridades de estar involucradas en un encubrimiento. Se le dijo al jurado que considerara si Chan podría haber muerto como resultado de un accidente o llegar a un veredicto abierto. Al hacerlo, el jurado citó pruebas forenses insuficientes sobre exactamente cómo había muerto Chan y si un trastorno mental le habían causado la muerte. Capítulo 4. Lo que capturaron las imágenes de vigilancia. En los casi 12 meses desde su muerte, la controversia no ha disminuido, alimentada por imágenes de vigilancia que parecen mostrar casi todos los movimientos finales de Chan. La policía mostró una compilación de imágenes que mostraban a Chan, inicialmente con zapatos y luego descalza, caminando por el Instituto de Diseño de Hong Kong durante 70 minutos desde las 5.50 hasta las 7 pm. Cuando salió al local sin calzado hacia una urbanización cercana, el detective Lijo Kit dijo que, a partir de las imágenes, concluyó que Chan había salido a salvo esa noche. En las imágenes, se ve a Chan dejando atrás algunas de sus pertenencias. El tribunal escuchó que algunos artículos fueron encontrados en un banco en el piso del podio del bloque. Leung Po Yi, un funcionario administrativo, dijo que las pertenencias de Chan, incluida una tarjeta de identidad, una identificación de estudiante, un teléfono móvil y una tarjeta de Octopus, fueron entregados más tarde esa noche. La policía dijo que la tarjeta Octopus pertenecía a otra persona que perdió la tarjeta un año antes de la muerte de Chan y no conocía a Chan. El funcionario dijo que no se pudieron encontrar los zapatos de Chan. Chan Kachun, un graduado de la escuela, declaró que vio a Chan, luciendo confundida pero aparentemente distraída buscando a alguien, deambulando sin zapatos en la estación de tren alrededor de las 7.20 pm. Sean Tai Lai, un taxista, afirmó que Chan subió a su carro y pidió que la llevaran a un sitio de construcción al lado de la estación Lojas Park, a unos cientos de metros de un paseo marítimo esa noche. El detective dijo que su equipo siguió la pista del taxista e investigó el área, pero no pudo localizar ninguna grabación relevante. Agregó que otro equipo se encargó de localizar la ropa de Chan a lo largo de la orilla, pero tampoco hizo hallazgos relevantes. El jurado no pudo verificar la veracidad de la declaración de Cho el taxista. En el video de las cámaras de vigilancia de la institución, quizás más que cualquier otra cosa, es lo que centró la atención de los medios y del público en el caso de Chan. Ver a Chan caminando sin rumbo por la institución de la escuela al otro lado del puerto de la isla de Hong Kong, sabiendo que es una de las últimas veces que se la vio con vida, es inquietante. Es difícil no buscar señales de lo que ella estaba pensando o que estaba por venir. En 16 videos filmados durante casi 90 minutos la noche del 19 de septiembre, Chan, que vestía una camiseta sin mangas negra y pantalones holgados de rayas en blanco y negro, parecía confundida o perdida, pero no demasiado angustiada. Su cabello corto, teñido de marrón o rubio, estaba recogido hacia atrás de su rostro y junta sus manos frente a ella mientras camina, deteniéndose una vez y pareciendo contar con sus dedos. Ella no mira un teléfono ni habla con nadie. En las imágenes durante más de una hora, se le puede ver paseando por el campus, esperando a los elevadores, caminando por un área al aire libre en el techo y a través de un comedor donde se ve a otros estudiantes acurrucados sobre computadoras portátiles o cenando. En algún momento, se deshace de su bolso y luego de sus zapatos y continúa descalza. Alrededor de las 7 pm, Chan parece salir del campus. Un testigo en la investigación de su muerte testificó haberla visto caminar hacia una estación de metro cercana, pero no pasó por la puerta de entrada. Se desconoce qué sucedió entre ese momento y cuando se descubrió su cuerpo tres días después. Pero aunque esa brecha en el registro oficial ha obsesionado a muchos observadores, la historia completa del caso de Chan comienza mucho antes, que fue todo lo que les informé. Capítulo 5. Consecuencias, conspiraciones y teorías. Tomada sola, la muerte de Chan es una tragedia, de una mujer joven que muestra signos de angustia mental, que podría haberse salvado si hubiera recibido la ayuda adecuada en el momento adecuado. Hasta la fecha, las conspiraciones que rodearon la muerte de Chan han oscurecido en gran medida cuestiones importantes sobre si varias figuras de autoridad e instituciones con las que interactó, desde médicos hasta trabajadores sociales, no la ayudaron o incluso reconocieron que necesitaba ayuda. Su muerte también apunta a problemas más amplios sobre las disposiciones de salud mental en Hong Kong, en particular para los jóvenes. Desde el 2015, el gobierno aumentó la financiación para el apoyo de la salud mental. Sin embargo, los expertos advierten que aún quedan brechas y que el estigma social en torno al reconocimiento de una enfermedad mental puede impedir que las personas busquen ayuda. Para algunos jóvenes, dijo Yip, un experto, el movimiento de protestas puede haber salvado sus vidas, brindando el sentido de comunidad y solidaridad que pueden ser necesarios para alguien que se encuentre en un punto más vulnerable. En parte, culpo a la larga demora entre la muerte de Chan y las investigaciones del forense por dar espacio para que se propaguen las conspiraciones. Jan, profesor de la Universidad de Kentucky, dijo, Si bien las enfermedades mentales, especialmente la depresión, la ansiedad, se han vuelto más frecuentes entre los hongkoneses y continúan siendo estigmatizadas, este estigma, junto con la propensión del público a las teorías de conspiración antigubernamentales, puede resultar una importante crisis de salud pública en Hong Kong, donde las personas no pueden acceder al apoyo de salud mental. Agregó también que, dado que la mayor parte del apoyo es proporcionado por organismos gubernamentales o vinculados al gobierno. Cuando las autoridades anunciaron pruebas masivas voluntarias para el coronavirus este mes, algunos lo vieron como una forma de recolectar muestras de ADN de los ciudadanos que envió personal médico para ayudar con la campaña. Una demora inicial en el cierre de la frontera de Hong Kong con China continental en los primeros meses de la pandemia también se consideró políticamente cargada, incluso cuando los países de todo el mundo lucharon por reaccionar a tiempo. Al resumir el caso, el juez de la investigación de Chan expresó pesar por su familia, particularmente por la forma en que habían tratado a su madre. Antes de su muerte, su madre dijo, Chan finalmente pudo estudiar lo que quería y fue amable con sus amigos y compañeros. Y bueno amigos, hasta aquí el caso. No sé qué piensan acerca de este caso informativo de Chan Lan. Déjenme saber en sus comentarios. La verdad es que este caso me dejó impactada porque supuestamente se resolvió de esta manera. Supuestamente no hubo ninguna prueba, ninguna evidencia de que Chan, como lo había comentado antes, fuera asesinada. No presentó signos de nada de eso. Entonces al final pues se concluyó que su muerte pues fue accidental o que simplemente quiso nadar y lamentablemente pues murió en estos momentos. Supuestamente así es como se cierra el caso. Pero creo que hay algo raro o extraño que no concuerda. No sé ustedes qué piensan. Déjenme saber. También tiene mucho que ver con sus problemas, sus problemas de salud mental. Algo que no se dice en las teorías o en lo que les informé en el caso es que sus problemas de salud mental, como lo había comentado antes, pueden ser la causa de esta tragedia. El que a lo mejor ella cayó como en un colapso nervioso y se juntó con estos problemas de salud mental que no fueron bien tratados porque como ustedes ven el doctor pensó que se trataba de un mal comportamiento de rebeldía, por así decirlo. Entonces no fue diagnosticada así. Pero sin embargo ella escuchaba muchas voces, no podía dormir, escuchaba voces extrañas en su cabeza y pues todo eso deja mucho que saber en el caso. No sé ustedes, si llegaste hasta aquí te doy las gracias por ello. Recuerda que tu like y tu comentario son muy importantes para mí y que el caso ayuda a que más personas lo vean y claro a YouTube me ayuda a que sea más recomendada. Entonces yo soy Claudia, muchas gracias por todo, cuídate mucho donde quiera que te encuentres y nos vemos en el próximo video. Que estés muy pero muy bien. Adiós. Gracias. 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 Gracias.